de la ciudad de Noticiero Hechos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Vamos a enlazarnos en ese momento hasta el municipio de San Francisco Botera. Ahí se encuentra el periodista Bennett Castillo que nos tiene información relacionada al comportamiento del COVID-19 en la zona. Te escuchamos, Bennett, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles desde el departamento de Morazán. Tenemos importante información y es que el doctor Alexander Serrano Hernández del Hospital Nacional de San Francisco Botera brindó datos muy importantes que tienen que ver con el comportamiento del COVID-19 en lo que va del año 2021 acá en el departamento de Morazán. Escuchemos. En el caso del 2021, todos hemos visto que es un año donde ya se inició la vacunación y esto nos ha ayudado bastante a reducir los casos graves. Nosotros como Hospital de San Francisco Botera hemos atendido 410 personas que nos han acudido a la unidad de emergencia, específicamente al área COVID, con sintomatología sugestiva de COVID. De estos, la mayoría han sido con sintomatología leve y han recibido su manejo ambulatorio. De estos 410, nosotros tuvimos 47 personas que han recibido manejo intrahospitalario que necesitaron ya sea oxígeno suplementario para poder suplir la necesidad de oxígeno a nivel de la sangre. De acuerdo a la información que se nos ha proporcionado durante las últimas dos semanas, seis pacientes han sido referidos al Hospital El Salvador. Un dato muy importante que también compartía el doctor Hernández, es que de los pacientes que han sido atendidos acá en el Hospital Nacional de San Francisco Botera, algunos ya contaban con la primera dosis y que gracias a esa primera dosis la gravedad ha sido leve, por lo que se han recuperado. También hablaba el doctor que las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad acá en el Hospital Nacional de San Francisco Botera, no contaban con ni la primera ni la segunda dosis de vacuna contra la enfermedad. Esta era la información que teníamos a estas horas de la tarde. Regreso a la señal a los estudios.